Y bueno jóvenes, pues en esta tarde quiero saludar a toda la gente de el área de la Bahía, San Francisco, Oakland, San José, siempre con sonido, el picudo, dice la gente de Guatemala atentamente, DJ Toons, sonido, enjoy discotec hasta Guatemala, dice el sonido, J.I.C. desde Santiago del Estero, Argentina, y toda la gente del Estado de México ya presente, los amigos de Lima, Perú, audio, Smart, esta tarde con sonido, el picudo, saludos desde Puerto Ordaz, Venezuela, DJ Eddie ya presente, la organización J.P.O. Ameca, Jalisco, gracias. Y hasta Chile, dice J.P.M. Amplificaciones, el amigo Juan, gracias. Vámonos con el siguiente tema de la tarde, en esta bonita programación sonidera, jóvenes, por parte de Sonido del Picudo. Esto que nos dice, café con ron, una clásica para todos los chavos que se acuerdan de estas rolitas. Vámonos. Café, café, el picudo. Café, café con ron, esta tarde. Hasta Ontario, California, DJ LM, José Román ya se reporta. En esta programación, Sonido del Picudo. Mádanos un saludo. Pancel Audio, el amigo DJ Axel. Desde Puebla, con el algo clásico, sonido apocalipsis. Hasta México, envíame un saludazo, sonidero, con un picudazo hasta Cuernavaca, Morelos. Sonido Emotion Events. Ahí está el ritmo, jóvenes, de lo clásico para ustedes. Chulada, salúdame. Sonido caballero, Córdoba, Veracruz, México. Siempre acompañándote, Miguel. Ya te estamos viendo, una chulada de iluminación. Gracias. De parte del Negro Producciones, empresa integral para eventos. Desde Argentina, Santiago Castillo. La gente de Baja California. Para el amigo DJ Miguel Figueroa. Saludos para Arely, Miguel, Germán. Siempre mirando tus videos. Para el bellísimo Itzmo de Tuztepec, Oaxaca. Sonido gala, la elegancia musical. Venga ese ritmo. Échale. Como dice. Hoy no más. Venga lo clásico, jóvenes. ¿Cómo se oye el pianito? Ándele. Vamos a bailar. Ritmo guapachoso. DJ Neto. De Atzamal, Yucatán. DJ Neto ya presente. Ahí está para su sonido. Disco La Naranja. De Martínez. De la Torre Veracruz. El amigo Fabián. Ya presente. Alex Saúl. Desde el estado de Guerrero. Ritmo. Póngale sabor hasta Colombia, dice. Sonido W Producciones. En Popayán, Colombia. Crisno. DJ Eventos. Sigue así, Miguel. Hasta Buenos Aires, Argentina. Siempre con sonido el bigudo. Saludos, sonidero. DJ Jero. San Rafael Mendoza. San Rafael Mendoza, Argentina. No tengo uno. Y el bigudo. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Que llueva. Para talar a Itumbe. Que se escuche ese pianito sabroso. Venga. Ahí está. Ahí está para Johnny Eventos. Escuche ese pianito, Johnny. Hasta la Florida. Dice el sonido. Tony Conyer. El estado de San Felipe. El Progreso, México. Ahí está. Un abrazo para DJ Slim de Cali, Colombia. Siempre con sonido el bigudo. Gracias. Café, café, café. Producciones Deluxe. Hasta Ocotlán, Jalisco, México. Gracias. Café, café. Esta tarde. Yo me quiero todo. El tema que nos dice. Café con ron. Café con ron, jóvenes. Para regocijar a mi corazón. Tú te quieres tomar. Dice, manda un saludo para tu amigo Néstor Florín del Estado de México. Siempre con sonido el bigudo. Fanático número uno. Venga a los beibos. Sonido Kirimax, ya presente. San Martín, Tesmeluca, Puebla. Échele. Qué chulada. Hasta Georgia. Sonido Almaraz. El amigo Eduardo, ya presente. Siempre con sonido el bigudo. Sonido con DJ Mix. Agoniza el tema DJ Mix. Sonido. Sonido Crazy Party. En Senada, Baja California. Ya con sonido el bigudo. Sonido DCR. Hasta Argentina. Nos vamos. Por este tema clásico. Desde la Ciudad de México. Ritmo y sabor. Para toda la congomanía. ¡Ea! Hasta ahí nomás. Se llama Café con Ron, jóvenes. Y bueno, pues esta tarde, el saludo para toda la gente de Chicago, Illinois, que estuvieron presentes en la reunión que tuvimos ahí en la tiendita de música, jóvenes. Un saludo para todos ellos hasta Chicago, Illinois. Próximamente por allá nos miramos. Chicago. También en Nueva York. Texas. Próximamente les estaré anunciando dónde vamos a estar presentes en varias tocadas, jóvenes. La Ciudad de México. Soundcheck, pues puesto. Pero regresamos a Soundcheck. Para DJ Bieber hasta Monterrey, Nuevo León, México. Un saludazo, compadre. Saludos. Sonido, ilusión, sonido proyecto K. De calma, palma grande. Nayarit. Mándanos un saludo para mis sonidos. Se llama Sistema Latino de Hugo Rivera. Ahí está el saludazo. Hasta Wisconsin, jóvenes. Saludes a S Producciones, DJ Rango, desde Valle de Cacúa, Colombia. Miramos todos tus videos, Miguel. Échale ganas. Te miramos hasta Colombia. Ritmo. Ahí se dice. Saludos para Spectrum, DJ Evolución. Hasta Toluquita la Bella. Vamos a darle con el siguiente tema, jóvenes. Ahora les voy a presentar una salsita sabrosa. Este tema ya muchos de ustedes lo conocen. Ahora se los voy a presentar en versión salsa. Un tema bastante bueno. Sabemos que lo van a disfrutar, especialmente la gente de México. DJ Dieguito Mix. Buen video, Miguel. Producciones Dance. Hasta Villahermosa, Tabasco. Vámonos con la salsa sabrosa. Vamos a ponerle las lucecitas verdes para este tema. Algo que nos dice. Así. Sabor. El Picudo. Ea. Rico. Échale candela. Sonido del Picudo. Salinas, California. Salinas, California. Salinas, California. Salinas, California. £ Gracias por ver el video.